Ella también se cansó de este sol Viene a mojarse los pies a la luna Ella también se cansó de este sol Viene a mojarse los pies a la luna Viene a mojarse los pies a la luna Viene a mojarse los pies a la luna Cuando se cansa de tanto querer Ella es tan clara que ya no es ninguna Cuando se cansa de tanto querer Ella es tan clara que ya no es ninguna Ella es tan clara que ya no es ninguna Ella es tan clara que ya no es ninguna Subí a las hojas y callaste al mar ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? Subí a las hojas y callaste al mar ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? 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 Yo he venido, yo he venido, ya soy contento Yo he venido, yo he venido, ya soy Yo he venido, yo he venido, ya soy contento Yo me recuesto y ya en el final Viene a dormirme, me olvida de estrellas Yo me recuesto y ya en el final Viene a dormirme, me olvida de estrellas 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 Viene a dormirme, me olvida de estrellas